Leo informa, hoy desde la Administración Municipal queremos contarle otro avance de estos importantes proyectos que se están construyendo en camino del desarrollo y del bienestar. En esta ocasión vamos a contarles sobre el proyecto de las luminarias en el Muro de Nazaret, un sector que generaba varias angustias entre los habitantes y que hoy la comunidad del barrio Nazaret puede disfrutar de un recorrido con seguridad y bienestar. Escuchemos las opiniones de algunos de los habitantes del sector de Nazaret. Bueno pues hasta el momento me da seguridad, me dio alegría, le doy gracias a Dios primeramente y al doctor Alfredo Niño que nos colaboró con la iluminación de nuestro barrio, de nuestro muro, porque efectivamente yo trabajo en mi negocio, salgo tarde y la noche y efectivamente por lo menos voy segura con lo que estoy viendo por delante, veo lo que viene detrás mío, me da iluminación, me da seguridad en transitar en mi propio barrio. Para nosotros los habitantes de acá del sector del muro es gratificante la nueva iluminación, porque ayuda a combatir el flagelo de la inseguridad que se venía presentando aquí en el sector del muro con los consumidores de alucinógenos, con sus muchachos. Bueno pues esto ha sido un avance grande para nosotros, especialmente para el comercio, nosotros que somos comerciantes acá en este sector de la portería del muro, digamos que se mira un poco más iluminado, tiene un poco más de vida el espacio, digamos que se mira allá como más gente, uno puede reconocer, puede identificar las personas que suben y bajan, ahorita que estamos como en el auge de transacción de la empresa Cerespas del Río, entonces hay mucho movimiento en vehículos, carros, digamos que ya la gente utiliza sus hebras, ya tiene más confianza, no, para que una buena obra y gracias a la administración y a ustedes que hacen la gestión. Sin duda alguna este proyecto ha generado grandes beneficios, calidad de vida y seguridad al sector de Nazaret, vamos a estar mostrando otros avances de los proyectos que se están generando en el camino del desarrollo y el bienestar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.